Rumba, rumbero Que rumba más buena Que rumba más buena pa' vacilar Pero que buena es la rumba Rumba, para todo el mundo rumba Dos tambores te llaman Rumba, para todo el mundo rumba Para que lo bailen en el mundo mi rumba Rumba, para todo el mundo rumba Tiene sabor a mi salsa de hoy Rumba, para todo el mundo rumba Sabor, 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 sabor a sandunga Ahora rumba, rumba Rumba, rumba, rumba Saca, rumba 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 Rumba